Cuba está preparada y organizada para hacer frente al complejo escenario hidrometeorológico de los próximos días. Se lo aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de nuestra República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión que examinó los preparativos ante el eventual paso de la hoy tormenta tropical Rafael y las lluvias en las provincias orientales. Le acompañaron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buro Político. Como es habitual, en la reunión el director del Instituto de Meteorología, Dr. Celso Paso Salverdi, actualizó sobre la situación, posible evolución y trayectoria de la hoy tormenta tropical Rafael, que afectaría el occidente del país en las próximas 48 horas y podría hacerlo con categoría de huracán. Los gobernadores de las provincias que se encuentran en fase de alerta ciclónica informaron de las medidas que se han adoptado en sus respectivos territorios para minimizar las afectaciones del meteoro. Se refirieron a las acciones relativas a la evacuación de personas, la limpieza de alcantarillados, el alistamiento de los centros de evacuación y de las brigadas médicas, la protección de los pescadores y sus embarcaciones, entre otras. La gobernadora de Guantánamo, Alisa Zahares, informó también sobre los preparativos para enfrentar las lluvias que afectan a la provincia, golpeada hace días por el paso del huracán Oscar. Explicó que más de 40.000 personas han sido evacuadas y se refirió en particular al municipio de San Antonio del Sur, donde se ha protegido a todas las familias. En tanto, la recuperación no se detiene y ya en el 98% de los municipios afectados se ha restablecido el servicio eléctrico. A tomar todas las medidas que están previstas para preservar la vida de las personas y los bienes materiales, llamó el presidente cubano. En particular, insistió en la necesidad de incrementar las acciones de protección en las zonas de riesgo y de difícil acceso que pudieran quedar aisladas. En ese sentido, pidió mantener un monitoreo constante del estado de las presas y los embalses. Asimismo, orientó a poner en funcionamiento de forma adecuada todos los centros de dirección y potenciar las alternativas de información a la población, incluidas el uso de altoparlantes y la comunicación persona a persona. El mandatario llamó a hacer un balance de los recursos disponibles en los territorios y tener listas brigadas de trabajadores de la electricidad, los recursos hidráulicos y la construcción para acometer las labores recuperativas tan pronto sea posible. El jefe de estado insistió en lo imperioso de mantener una vigilancia en las costas ante la posibilidad de que se produzcan penetraciones del mar. Díaz Canel instó a adelantar todo lo que se pueda cosechar antes del paso del meteoro, incrementar la poda de árboles y el drenaje en ciudades y poblados, e intensificar la recogida de desechos sólidos, en particular en La Habana. Yo creo que hemos trabajado con tiempo la fase, hay toda una experiencia, estamos preparados, estamos organizados, lo que hay es que atenuar los daños que puede ocasionar el ciclón y después los vamos a enfrentar como hemos enfrentado otros, independientemente de la situación compleja que estamos viviendo en el país. Se alista Cuba para enfrentar nuevamente los embates de la naturaleza, organización y disciplina son palabras de orden. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.